¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Verías como un siervo que brama por agua en el desierto? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!